Hola, buenos días, Íñigo. Estamos en el Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, una de las más importantes a nivel internacional. Y tenemos el gran honor y placer estar con el hijo del fundador de la galería, diríamos como en el polio olímpico del arte a nivel mundial. Íñigo, cuéntanos qué tal, cómo está la exposición de este año, las obras de arte que tú has traído, unos impresionantes que vemos ahí detrás, un miró. Cuéntanos un poquito de la historia de tu galería de arte, de la familia, aquí en España, artistas españoles muy importantes que nos traes. ¿Qué obras has elegido para que vengan aquí a este stand fantástico? Por favor. Pues mirad, la galería Leandro Navarro se inicia en 1978, tras unos años en los que mi padre había dirigido la galería Biosca, monta su propio espacio en la calle Cladio Cuello. Y posteriormente se traslada a un precioso edificio en el centro de Madrid, en la calle Amor de Dios, del año 83 y desde entonces estamos en la sede de la galería. Estamos muy especializados en la guardia histórica y en la sede internacional, así como el mejor realismo contemporáneo español. También hemos tenido mucho interés en los artistas internacionales dentro de la figuración. Nuestra manera de hacer y de captar artistas siempre tiene que ser una enorme conexión personal y estética hacia las obras que elegimos, tanto cuando son parte de legados históricos como artistas contemporáneos con los que trabajamos. Nos interesa muchísimo esa conexión y esa emoción que se produce cuando un artista verdaderamente te llena, te traspasa todas las ilusiones de poder pintar con ello en la galería. Normalmente hacemos cinco exposiciones al año, variando entre exposiciones de arte moderno o de algún artista contemporáneo, así como varias ferias internacionales. Arco, llevamos en ella en la presentación, en los años de presencia, pero llevamos más de 30 ediciones participando en la feria. Y esa era una feria a la que tenemos especial cariño, hemos predecido con ella. Ha sido una feria en la que nos ha internacionalizado, en la que nuestras propuestas en el inicio eran más de locales y demás de artistas nacionales. Y a base de estar en Arco y empezar a participar en otras ferias, hemos tenido el deseo de internacionalizar el proyecto y el programa de la galería. Bueno, estamos felices en este 40 más 1 aniversario, porque además nos han incluido en ese programa para que traigamos algunas de las propuestas que hicimos en el primer arco que se hizo en el año 82. Y hemos conseguido incluso algunos cuadros que se llevaron allí, tenerlos ahora en este stand paralelo que nos han designado. Bueno, encantadísimos de que la gente pueda vernos en Arco y que nos conozcan a la galería. Muchísimas gracias, súper interesantes. ¿Nos puedes enseñar tus obras preferidas que nos habéis traído aquí a este stand? Por ejemplo, miro, ¿qué tienes ahí detrás? Cuéntanos un poquito tu interpretación de esta obra fantástica. En la que se representa el vuelo de un pájaro en un claro de luna y bueno, es excepcional por su tamaño, por su fuerza, por el color y por la poesía que tiene dentro de su libro. Hacía tiempo que no teníamos un libro de esta importancia y la verdad que ha sido un impacto enorme para los coleccionistas el poder disfrutar de una obra de esta calidad. ¿Qué otras artistas nos traes? ¿Qué otras obras de arte? ¿Qué son como tus preferidos? Aquí hay otra obra que para mí es muy emblemática, es Kurt Switters, un artista que nosotros siempre hemos querido introducir en el colectivo español y que había una enorme ausencia de su obra en España. Gracias a proyectos como hemos hecho, exposiciones individuales de él, también hicimos un tubo con Llanar, algunos de nuestros mejores museos quisieron comprar obra de Switters, incorporarla a las colecciones públicas españolas, así como algunos privados. Es decir, eso también es un compromiso nuestro de poder aportar a los grandes vanguardistas que han quedado ausentes, por el colectivo nuestro, por razones históricas, el poder de alguna manera aportar. ¿Qué más nos has traído? Hay una, además de todo este punto vanguardista, veréis que hemos querido incorporar en el stand un pintor que me fascinó durante dos años en Nueva York. Y pude acceder a sus obras, que es Jacob Elfanani, un artista que está teniendo verdaderamente una enorme repercusión ahora en el panorama contemporáneo. Vamos a ponerte ahí para verlo bien. ¿Qué te fascinan estas obras, en este artista, por ejemplo? Por la profundidad que tiene, la espiritualidad, es un artista que verdaderamente requiere una cantidad de horas impresionantes y poder desarrollar todo su trabajo. Tiene una entrega absoluta a pintura. Todo lo hace con pluma, con cinta, tanto sobre papel como sobre liento. Y mantiene un nido de conexión con un mundo figurativo que a mí siempre me interesa mucho. En este caso estáis viendo una cosa tarde, dos vistas aéreas de ciudades o del mundo rural. Y bueno, hay un contenido muy poderoso en su obra, muy conectado con la cultura judaica. También todo esto es una tradición de las micrografías que se hacían en las Sagradas Escrituras. Es decir, que a medida que vas estudiando en profundidad la obra del Hananí, va siendo un mundo extraordinario en el que se refleja su amor por lo infinito, por lo celular, por lo mínimo, lo máximo. Son monstruos de pensamiento detrás de esas obras. Qué bonito. ¿Qué más nos traes? ¿Has visto un chagal ahí con un marco de ahorro impresionante? Pues hay un chagal extraordinario, porque además es muy divertido, en el sentido que es un autorretrato de él convertido en gallo. Veréis que ahí está la figura suya pintando una figura femenina, pero bueno, se reinterpreta como un gallo donde pones su nombre en la cabeza, Mark, y luego la paleta está firmada por chagal. Entonces, es un cuadro que nos gustó especialmente por su casi sentido lúdico y fobial que tiene la obra. Y, Nico, cuéntanos. ¿Cuántos estáis en las ferias más importantes de arte contemporáneo del mundo, no? Entre ArtPath en Estados Unidos, en Miami, en Asia. ¿Cuáles son para ti las ferias actualmente más importantes? Siempre se decías que el mercado asiático-chino iba a arrancar muy fuerte. Luego, bueno, por el coronavirus la pandemia nos ha hecho sufrir a todos. Pero ahora mismo, visto tu cara al futuro, ¿cómo ves tú los mercados más...? Todo esto se tiene que reactivar. La pandemia verdaderamente ha sido algo enorme en el mundo de las ferias. Hay posibilidad de movilizarse. Ahora ya vemos cómo ArtPath está tomando con muchísima fuerza la actividad. Y tenemos la ilusión de este año volver a Miami, donde llevamos muchos años viendo. Y la Lisboa, una gran feria de Europa, para volver a renomar todo este mundo de ferias. Que, como ves, son puntos de encuentro fundamentales. Y donde las galerías, las artistas, los coleccionistas, los empresarios, pues nos encontramos. Y artistas españoles, españoles, ¿cuáles son como que más llaman la atención? Bueno, hay una lista muy larga, ¿no?, con los cuales estáis trabajando mucho, entre Carmen Lafón. Bueno, hay una lista muy impresionante, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo enorme vínculo a la obra de Carmen Lafón, que ha sido una artista que ha estado más de 40 años con nosotros y que ha fallecido recientemente. Pero a la vez llevamos los legados, como el de Francisco Mores, el de Manuel I, que son todos los artistas. Tenemos más vínculo y más identidad. Manolo Millares y, por supuesto, los fondos de Picasso, de Piroc. ¿Qué opinas tú de la combinación que hacen algunas galerías de arte de los Old Masters con el arte contemporáneo? Que mezclan exposición directamente con estos dos conceptos. Yo creo que todo lo que tiene mucha calidad convive muy bien. Es decir, que en ese sentido, yo soy testigo de ir a colecciones, incluso en las casas de mis padres convive maravillosamente. Vuelves antiguos o una tabla flamenca con un espadro contemporáneo. Y creo que todo eso tiene un sentido estético que dialoga y que se puede hacer muy, muy bien. Entonces, bueno, es verdad que hay una serie de tratámenes en los que todo eso está inmerso y que se puede ver conjuntamente. Y creo que funciona. Creo que hay otras ferias como las que yo voy, que están especializadas en arte contemporáneo y moderno. Pero creo que cualquier fórmula que la calidad sea alta puede ser muy interesante. Fantástico. Y vamos a hablar un poquito primero de la economía. Al final también una obra, una galería de arte es un negocio importante. Y luego me gustaría que me dedicas un par de palabras. ¿Qué tres deseos te deseas para ti, para tu familia, tu galería, el arte y el mundo en general? Primero, un poquito la economía. ¿Cómo van las ventas en general? Yo he visto ventas bien a los grandes coleccionistas, a los museos y demás. ¿Vosotros estáis satisfechos? Ahora ya estamos abiertos al público. Sí, estamos contentos. Desde el primer momento en que se abrió la feria ha habido una enorme pulsión y vibración. Han venido muchísimos coleccionistas, asesores de turismo y turismo. Han venido con los turistas internacionales. Todo eso ha hecho que las ventas se hayan definiciado desde hace tiempo. ¿Tú crees que Madrid, que se posiciona ahora en planos de turismo, como un turismo de calidad, más que la masa, es que es el gran emblema de la marca, que llevan años trabajando muy duro y quizás con éxito? ¿Tú crees que eso es un impulso para el arte? Yo creo que nada de la oferta cultural que tiene Madrid es obligado que la gente que venga a la ciudad no solo venga buscando el tiempo. Dado la enorme oferta y la calidad de nuestros museos, de nuestras galerías, por supuesto de la gastronomía que tenemos, el turismo que se acerca a Madrid no es el mismo, creo, de masa que visca a otra, tal vez algo más, solo a playa. Entonces, en ese sentido, es verdad que Madrid cada vez va haciendo mayor sofisticación en los espacios, en los locales, en las galerías, en las ferias. Tiene que ver mucho también con el turismo internacional que se acerca a la ciudad buscando excelente. Sí, sí, fantástico. Bueno, ahora te dejo con las palabras finales, con el duende de Navidad que quitan algunos meses, pero ya los deseos hoy, como estamos en un mundo un poquito loco, de verdad, que tú, de tu punto de vista español, pero también muy internacional, moviéndote con artistas que tienen a veces también visiones y profundidades que justamente a ti te gustan, y visiones de las cosas a veces diferentes, ¿cuáles serían las tres cosas si te vienen con deseos que sea lo más importante para ti? Sí, bueno, lo más importante es acabar con la pandemia, que nos ha tenido un saludo verdaderamente extremo, ha habido un dolor, un dolor de muertos, una afectación tremenda en la gente mayor, que se ha tenido que aislar de una manera muy fuerte, que luego todo eso les está costando muchísimo recuperar, 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 recuperar sus vidas y en algunos casos no han podido. También para los jóvenes que estaban despegando y han tenido que buscarme interrumpir sus viajes, sus másteres, ha sido duro, muy largo y ahí tengo ese enorme deseo de que esto acabe. No hablemos ya de una guerra absurda que está en viernes y que esperemos que eso quede controlado lo antes posible y que sea una cosa diferente. Y luego, por supuesto, mi mayor deseo es que la gente mire hacia la cultura. La cultura es algo que nos llena plenamente, que la gente lea, que vean los que se vio antes, que vayan a los conciertos, que diste de algo tan excedente, que es el problema. Fantástico. Millones de gracias por tu tiempo, Inigo. Un gran placer, un gran placer. Gracias por contar conmigo. Muchísimas gracias. Te decimos todo lo mejor. Gracias. 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 Gracias.